¿Tú sabes nadar? ¿Tú sabes nadar? Nada, nada, nada Nada, nada Eso, nada, yo te ayudo Eso Aquí está Está bien hondo Venga, venga, venga Venga, venga aquí ¿Tú dices que tú sabes nadar? ¿No? ¿No sabes nadar tú? ¿Poquito? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Nadar? Yo sí Ian, ¿tú quieres nadar? Sí Uhhh 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 Hola Uhhh 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 Tírese, tírese abajo Te voy a irme ¿Qué decir por allá? No, yo no puedo Uhhh 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 Dígan Vamos a meterlo con la cámara abajo Uhhh 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 Uhhh